...de la República Argentina. Mendoza. El viaje de mil viajes. Mendoza, Argentina. London Supply Group. Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Diputado Negri, gracias por estar. Un gusto, Eduardo. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo vio esta, que utilizó el término Macri, la compactación del gabinete? Ahí a lo mejor yo no te puedo dar todo el gusto, porque debería lograr una entrevista con el presidente. Porque tiene una característica muy particular y personal de él, y creo que además lógica, sobre el gabinete. Yo tengo una opinión sobre lo que es un gabinete, pero no sé, para los televidentes... No, este gabinete... Puede ser relativo. No, yo creo que decidió, frente al momento que vive el país, buscar una cosa... Vos dijiste compactada. Bueno, por lo menos... Eso dijo él. Sí, más ejecutiva. Recuerden ustedes que había un sistema de coordinación que tenía diariamente el presidente. Sí, con varias mesas, ¿no? Modelo de gestión. ¿Usted recuerda que hay alguna mala persona que decía que el gobierno se parecía mucho a una mueblería? No, no, pero es una broma, gracias. No, lo que creo que ahora es todos los días, al ser diez ministros, es prácticamente el gabinete en ejercicio diario, y seguramente en alguna oportunidad los jefes parlamentarios, como sabemos, están presentes y nos necesitan. Pero para mí lo más importante y lo más trascendente, porque inclusive puede haber opiniones diversas, yo creo que el fin de semana, en mi opinión, no digo que cambiar, oxigenar, darle volumen a un gabinete después de una crisis no es importante. Por supuesto que no es, pero para mí lo más importante era saber a dónde viajábamos el lunes y a qué. Frente a una crisis recurrente que tiene la Argentina, que por supuesto es reiterada, que lo hablará usted después más profundamente, pero que son diez en sesenta años, casi cada siete años hay una crisis recurrente en el país. Y la verdad es que me preocupaba si se iba por el gasto, se iba por los ingresos, cómo íbamos a encontrar el equilibrio fiscal, cómo vamos a salir del desconcierto de la inestabilidad de cambio. Usted encontró la hoja de ruta, usted me quiere decir que encontró la hoja de ruta. No, yo fui a buscar la hoja de ruta esa, la encontramos en Olivo, sí, tuve una reunión muy prolongada con el ministro Dujovne ante viajar, la verdad que conversamos, fuimos con la conducción del radicalismo, vimos el tema social que nos preocupaba mucho, nos tranquilizó dentro de la crisis, si es que se puede decir tranquilo, a diferencia de otras donde no había ningún paquete social, acá ya había uno en marcha, lo de la huache, más políticas que anuncia la ministra Starley en estos días, porque obviamente coincido con vos y creo que estamos entrando en la recesión, no hemos llegado a la mitad del túnel, esperemos que se acorte lo más posible, y para eso, en mi orden de prioridades, como debe ser para cualquiera con responsabilidad, hay que salir rápido de la inestabilidad cambiaria, eso significa recuperar confianza, recuperar credibilidad, que baje el riesgo país, porque eso es muy determinante, en un mundo que además, en lo de afuera, también cambió y se modificó, y competimos, obviamente por nuestra vulnerabilidad, a una velocidad superior a la de otros que sufren la misma crisis, y frente a un Estados Unidos, que obviamente es una aspiradora de capital, de inversiones, con tasa, que obviamente agrava la situación. Sí, sí. Ahora, dígame, ¿cuántos ministerios fueron a buscar los radicales? Nosotros no fuimos a buscar ningún ministerio. Bueno, entonces hay alguien que miente. Sí, efectivamente, siempre en la Argentina a veces alguien miente. Nosotros no fuimos a buscar ningún ministerio. Me resulta un poquito familiar, esa... No, nosotros no digo la verdad, pero no porque esté mal de ejercer un ministerio, nosotros somos un partido de poder, en realidad esta era nuestra principal preocupación, y sabe el gobierno, y sabe el presidente, y se conversa, obviamente, eso sí, que si necesita volumen y necesita gente del radicalismo, hay recursos humanos, nosotros hemos saltado sin red, no queremos volver atrás, aún sobre los errores y los aciertos, ver qué podemos hacer, y está dispuesto. Pero me gusta la pregunta porque me permite decir que es casi una falta de respeto a la realidad social argentina, sin imaginar que nosotros íbamos a ir un domingo a andar peleando como gato entre la leña por un cargo, en absoluto. Además, lo dispone el presidente, lo que nos interesaba era absolutamente lo otro, y creo yo que siempre el presidente tendrá disposición o no de modificar su gabinete, de cambiar o no, y cuando diría uno toque pito, ahí estaremos nosotros, si es necesario. Si no, seguiremos como hasta ahora, porque hemos dado una muestra muy fuerte durante dos años, fundamentalmente aportando gente en el gabinete, pero también con una coalición parlamentaria muy fuerte. Sinceramente lo digo, no tendría pudor para decir otra cosa o ir a hacer otra cosa. Tampoco nos peleamos con Elisa Carrió, ni nos vetó a nosotros, ni vetó a ningún radical. Bueno, eso también corrió mucho. A ver, la doctora Garrió tuvo que salir especialmente a decir que no tenía, en el caso del ex senador Ernesto Sanz, que no tenía ningún problema si el senador volvía o no volvía. Pero por supuesto, además me lo había dicho a mí antes, pero no importa, digo, eso es parte de una Argentina que vive mucho de esas cosas, nosotros no podemos perder el tiempo. Tenemos que pensar en la Argentina que tenemos ahora y las dificultades. Y hay un orden de prioridades, el que señalé primero, mi modesta opinión, después podemos hablar, si quieren, de errores, de acierto, por qué arrancamos, dónde estamos, los que vieron con el diario del lunes que por qué no se hizo ahora lo que no se hizo antes, lo que quieran. Y tengo por delante como responsabilidad ver si encontramos consenso para tener un presupuesto que sea fiscalmente razonable, equitativo en el esfuerzo, porque eso significa también un ajuste, ¿no es cierto?, y ver cómo se distribuyen las cargas entre las provincias y la nación. Ahora, da la impresión, primero, no sé en qué punto cree usted que está el acuerdo por el presupuesto, o la posibilidad del acuerdo, y segundo, y ahora me lo contesto, creo también que algunas de las medidas que se tomaron ayudan a poder encontrar algunos puntos de contacto en el presupuesto, ¿no?, porque hay algo más para distribuir, digo. Sí, pero... Hay medidas que son de recaudación. Inclusive hay que tener en cuenta de que acá no hay manchancha para tirar al techo, estamos con un problema muy serio, inclusive de divisas, cuando la gente la va a buscar y no se la tenés para dar, tenés un problema, obviamente. Entonces, que vaya a haber un ingreso con un gran esfuerzo, en contra de la voluntad del propio presidente, vos sabés mejor que yo, que es absolutamente contrario a ponerle impuesto a las exportaciones, cosa que uno como principio lo comparte, pero también sabemos que está indexado el gasto casi al 70%, no había de dónde rascar la olla, y pidió este esfuerzo adicional y excepcional. Bueno, sabe que eso también va acompañado de una disciplina que tienda también a que el gasto mejore sustancialmente. Acá estamos frente a un dato de la realidad distinto, obviamente, objetivamente, lejísimo de otras oportunidades, lo cual no le quita gravedad, pero encontramos a las provincias, a muchas de ellas, no a todas, bastante bien, por lo menos con su saldo corriente. Algunas yo creo que nosotros nos equivocamos, que facilitamos mucho endeudamiento en dólares rápidamente, la gente se tienta a tomarlo, entonces pueden tener dificultades, pero la última vez se transfirieron más de 200 mil millones a las provincias. Entonces, creo que eso está facilitando el diálogo, van a ver que el esfuerzo compartido, porque el Estado Nacional va a hacer un esfuerzo muy, muy grande, tenemos que procurar que sea muy equitativo, porque obviamente lo que uno tiene que procurar es que la estanflación no se vaya a convertir en el anuncio que llegue para quedarse en la Argentina, porque eso nos va a hacer muy mal a todos, y confío plenamente que por lo menos hay un nivel de la dirigencia política, inclusive del peronismo, vamos a ponerle nombre y apellido, que es un número importante en la Cámara que gobierna, que tiene la idea a ver si esta es la última crisis de la Argentina, porque está gritoneando leer la esquina de que este Macri, que es el gato que nos trajo no sé dónde, cuando en este país hemos visto dólares de 18 pesos que pasaron a 55 en términos del resultado de una crisis, o que tuvimos dólares lo más bajos de la historia con 35% de retenciones en el peor momento, en el 2014, o que se defaulteó, o cambiar el criterio en un país que ha vivido durante muchos años pisando las tarifas, pisando el dólar, gastándose las reservas y después nos quedamos al borde, bueno, ¿podrá ser la última crisis? La política está en deuda en la Argentina, después veremos quién gana una elección, y nosotros tenemos ese desafío, y también tenemos responsabilidad con la historia, por lo menos el radicalismo, el poco tiempo que ha estado, con aciertos o desaciertos. Yo creo que también estamos viviendo una segunda transición, Eduardo, que es a la que hiciste referencia vos, que estaba pendiente, si la Argentina va a tener república, ley y credibilidad, e independencia de la justicia, eso también tiene que ver. Sí, claro, y eso también hace al contexto que se está viviendo, claramente. Yo creo que vamos a una velocidad vertiginosa, esto no excusa los errores que el gobierno puede haber cometido, los problemas monetarios de velocidad con los fiscales, el entusiasmo que había al principio de cómo iban a ingresar los capitales, aunque recuperamos mucho prestigio político, la velocidad del dinero no viene igual, y no, porque también el boletín de calificaciones, nuestro tiene mucho rojo, ¿no?, hacia atrás, y en un mundo muy competitivo. Pero también el mundo de hace dos años y medio, ya no es más el mundo que vivimos hoy. Están pasando un montón de cosas, desde lo de China, lo que pasa con una guerra comercial con Estados Unidos. Bueno, Brasil, miremos lo de hoy. Y después, acá hay especialistas más importantes que yo, pero la vulnerabilidad nuestra, hay temas que nosotros no manejamos ni la moneda, el precio, no manejamos el precio del petróleo, y no manejamos el precio de los productos que nos generan algún ingreso de divisa en la Argentina. Entonces, a mí del gobierno rescato fuertemente que tome conciencia de la crisis. Uno puede decir, bueno, pero tiene que decir más, que eso es que haga la autocrítica, que reconozcan, pueden tener derecho. No sé cuánto es lo que hay que hacer la autocrítica. A mí lo que me interesa es ver cómo se actúa, de qué manera nos paramos frente al problema, cómo no le sacamos el traste a la jeringa, y asumimos definitivamente esa responsabilidad. Ahora, ¿usted cree que la crisis, la situación, se verá cuánto se extiende, cuánto puede empezar la revolución, puede modificar algunos de los planes en Cambiemos? Digo, en términos de candidatura, ¿alguien piensa que Macri puede no ser candidato el año que viene? ¿Alguien piensa que podría ser reemplazado por otras de las figuras que están dando vuelta en Cambiemos? ¿Hoy sigue todo instalado como estaba antes de la crisis? Yo pienso que para todo. Fíjese en el mundo del peronismo, que es un mundo, es casi un universo, pretender desentrañar eso es lo que sería, usted no duerme durante una semana. Entonces, yo imagino que lo mismo pasará en el gobierno, porque los problemas que hay, la energía la tenemos puesta al servicio de eso, de la crisis, pero no porque nadie sea ingenuo. No, es decir, te vas a poner de hablar candidaturas en un bar hoy, creo que van a llamar un médico a una ambulancia diciendo que hay un enfermo sentado en la mesa, ¿no? Siempre hay que tener, me parece a mí, una relación de proporcionalidad con lo que está sucediendo. Es lo mismo, a mí me preguntan, ¿vas a ser gobernador de Córdoba? ¿Ahora hablar de eso? Sí, obviamente, aspiro a gobernar Córdoba, pero ahora, con lo que está pasando en la Argentina, ahora tenemos que pensar cómo la Argentina se pone en marcha, después vendrán las competencias, pero estamos lejos de eso. Nosotros tenemos, va a aumentar la pobreza todavía en la Argentina. Sí, claro. Y eso es casi... Todavía no están los datos, pero va a aumentar. Va a aumentar, como, fíjate vos una cosa, yo decía los otros días, porque acá somos todos parte del mismo equipo, ¿no? Y acá no es la idea de Adán, de que el mundo comienza cuando llego yo. Hace seis meses atrás, bueno, primero una elección, parecía que era plebiscitaria o fue, no se discutía más nada. Yo en el Congreso he tenido debates muy fuertes, muy intensos, con colegas del Frente para la Victoria, que, mientras la economía empezaba a crecer, se recuperaba parte de algún empleo formal. Despacio, lentamente nos decía que este era el gobierno de los ricos y del ajustazo. Y ahora, nos miden por los números que teníamos nosotros antes. Entonces, acá hay que tomar un punto de inflexión. ¿Quieren que demos un repaso, una vuelta al mundo sobre el pasado de la Argentina? La democracia y muy pocas cosas tenemos para blandirlas entre todos y llevarlas entre todos. De muchas cosas, tenemos que aprender para que no se vuelvan a repetir. Hemos tenido déficit, salvo cinco años, pero obviamente con una devaluación descomunal. 300 por ciento. No es cierto, 300 por ciento. Si no seguíamos, ¿no? En los últimos 50 años. Ahora, ¿es posible un país así, en este mundo global, competitivo, en este mundo donde nosotros tenemos que imaginar? Yo en eso le doy la derecha al gobierno, lo que ha hecho con Vaca Muerta, lo que ha hecho en Energía, en otros lados no nos ha ido bien. Pero ahora, yo veía dirigentes que han sido candidatos a presidente, que dicen, bueno, basta de ir al fondo. Eso lo decía yo cuando me subí a la universidad. ¿No? Hemos ido 26 veces al fondo monetario en la vida nuestra. Y yo pregunto, ¿y a dónde vamos? Que a vos no te guste, que vos digas que no hacía falta ir, puede ser una discusión. Pero pregunto yo, lo mismo que con los economistas que saben mucho y dicen, tendríamos que haber ido una política de shock, de arranque, y en 24 horas, solucionada la Argentina. Estábamos todos bailando y no nos quejábamos. El diario de hoy, ahora, ¿hacer volar todas las bombas juntas? ¿Con errores? ¿Con aciertos? ¿Era posible en la Argentina? ¿Quién lo hacía? ¿En democracia eso es posible? Entonces, el gobierno está haciendo la lista, no tengo ninguna duda, y más conociéndolo al presidente, de los errores o no, más allá que a alguno le guste que los cuenten o no los cuenten. Pero la oposición también tiene que saber que alguna vez gobernó este país. No llegó ahora para darse una vuelta por la Argentina y después hacer un comentario en el extranjero de cómo la ve. Tiene bastante que ver con lo que todos nos equivocamos alguna vez. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros hacemos un corte a la vuelta. Nos está esperando Guillermo Linsen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!